Hola, mi nombre es Esteban Contreras, soy investigador de experiencia de usuario en MásFusión y vengo a invitarte a un curso que hemos preparado para ti. En el curso aprenderemos las bases para que tus sitios web sean usables, deseables y útiles. Todo enfocado a que tus sitios respondan a el modelo de negocios, las necesidades de tus usuarios y los recursos tecnológicos a tu alcance y aprenderemos practicando. Las citas son los lunes de 7 a 9 de la tarde en las instalaciones del Centro del Software.